Todo esto lo tenéis en internet, empezamos, la unidad 2 va a constar de todo lo que viene aquí. Empezamos, voy a poner documento y vais a tener que escribir, el que escriba lento, a nadie se le ha prohibido, nadie, a nadie, a nadie, no hay ninguna ley que prohíba ninguna llegar a casa y ponerse a hacer mecanografía. Hay alguna, me la buscáis y me la traéis, ¿vale? Entonces, si tú escribes lento porque en tu casa no hacen nada, es tu problema, ¿vale? Es que tú no has dicho que, es que no hace falta que nadie diga nada. Vamos, yo no le digo a nadie lo que tiene que hacer para salir los fines de semana y todo el mundo sale aquí y se lo pasa bien. O sea, que no hace falta que nadie diga nada. ¿A ti hace falta que yo te diga lo que tiene que hacer los fines de semana? Pues estudia lo mismo. Vamos, no creo yo que tenga que ir nadie detrás vuestra para deciros, salí con no sé quién, hace no sé cuánto, eso lo sabéis perfectamente. Igual que habéis aprendido lo que tenéis que hacer para salir, para estudiar lo mismo. El que quiere, aprende. El que no, no aprende. Eso de, es que no me ha dicho que, es que no te tiene que decir nada, igual que no te digo nada. Para decirte, la novia es novia que te tiene que ir ya, porque ya sería lo último, pues tampoco para estudiar, hijo. Ya está bien. De tener que decir cada cosa de lo que tenéis que hacer, para esto sí, pero para las otras cosas aprendéis rapidísimo. Para manejar WhatsApp aprendéis rapidísimo. Vamos, eso es una locura. El Instagram, ¡uh, qué rápido! Mira, y ahora para hacer cualquier cosa de estudiar, ¡uh, te tira tres años! No sabes, es muy difícil. A lo mejor que esto es igual de fácil y no lo que no queremos hacerlo. También puede ser. Es más fácil. Pensad eso que pensad otra cosa. Entonces, si os pongo a escribir, porque vaya lento, no dé tiempo, es su problema, no es mi problema. No hay ninguna ley, lo he puesto en mayúsculas, no hay ninguna ley en el Estado Español que prohíba ponerse a estudiar, ¿vale? Ninguna, ninguna, no hay. No pensad, oye, que es que hay una ley que yo es que no, es que mira, me la traéis y eso me la enseñáis y ya yo os prohíbo estudiar. Digo, mira, no toquéis un libro, por favor, que es malo para vosotros. Encabezado y pie de página. ¿Dónde era? ¿En diseño o en insertar? Lo puedo hacer por los dos lados. Incluso lo puedo hacer haciendo doble clic. Insertar. Pregunto. Vamos. Insertar. Aquí está encabezado. Yo lo voy a repasar. Carlos, David, ¿tenía alguna cosa que me he ordenado más importante? Pregunto. Cuando yo esté grabando un vídeo, que sea la última vez que me interrumpís porque no estáis atendiendo y tengo que interrumpir yo el vídeo porque estáis tocando. Pues si os estáis tocando y venís a tocaros, pues entonces os vais a quedar en vuestra casa tres días y ya está. Aquí cuando yo estoy explicando, la gente está todo el mundo mirando. ¿Qué creéis que lo sabéis ya? Lo voy a mirar porque mejor no lo sabéis tan bien. Y si lo sabéis tan bien, salís vosotros y lo explicáis. Que no es mala idea tampoco. Aquí un montón de encabezado, que sea la última vez. Yo le tengo llamando la atención a alguien. La próxima, cojo el papelito. Ya está, lo relleno y ya está. ¿Por qué? Pues no atender a la clase. Que aquí se viene a trabajar y atender. Luego tenéis 16 horas en casa, 16, 17, 18, 16, 17 horas y media en casa para hacer lo que os dé la gana. Yo voy a poner este. Tres columnas. Luego en el examen, cada uno, pondrá el que quiera. O no. Yo evaluaré si pone el que yo digo. Y yo en un encabezado pondría quien ha hecho el documento. Bueno, pero yo me lo pondría aquí. La organización. Cursal. Aquí pondría mi nombre. Y aquí pondría el documento. Que por ejemplo puede ser un trabajo sobre la igualdad. ¿Vale? Cuando le dais a insertar sale un menú. Pero cuando le dais a insertar. Y ya está insertando sale. Cambia la ficha esta y pone diseño. Y aquí podéis cambiar un montón de páginas. ¿Vale? Aquí también podéis cambiar el encabezado. Una cosa que voy a pedir en el examen. Yo lo apuntaría. Porque vosotros no lo vais a apuntar. Una vez que estoy aquí le doy inicio. Lo doy y lo subrayo. ¿Por qué? Pues para fastidiar la vida. ¿Vale? De la gente. Que el objetivo de los profesores fastidiar la vida. No que aprendáis más ni hagáis cosas mejor. Ya eso lo he encabezado. ¿Cómo me voy al pie? Hay un botoncillo por ahí para irse al pie. Aquí ir al pie. Y en el pie de página. Si os vais a insertar. Que me da igual. Tenéis pie de página. ¿Vale? Y el pie de página que voy a pedir. Que salga el número de páginas. Y el número de páginas total. A ver quién sabe cómo meterlo. Este. Página 1 de 1. Pero azul no me gusta. A ver si os lo voy a poner. Aquí en el color. Color de fuente. Automático. Y tampoco me gusta el tipo de letra. Manía es manía. Cada uno tiene su manía. Calibrí. Y luego le voy a poner una cosa. Insertar. Le voy a poner una raya aquí. Pin. Pin. ¿Vale? Si le hago doble clic en el cuerpo. Pues ya vuelvo a editar texto. ¿Vale? Le voy a meter aquí un salto de página. Insertar. Que ya lo vimos en el anterior. Por salto de página. ¿Vale? Tiene dos páginas. La segunda página está en blanco. Página 2 de 2. No me gusta nada la línea azul. Le voy a hacer doble clic aquí. Le voy a dar a la línea. Y cuando le dais a la línea. Cambia el formato. Al objeto que estás tocando. Pero no sale cómo cambia la línea. La venta de dibujo. Formato. Negro. Una cosa. Venga. A veces de internet le enseño. Yo de la tortita. Levita. Vamos a ver.